Señores, ¿queréis ahorrar más en vuestros juegos? Pues bien, tenéis la oportunidad de oro, tenéis en EVA donde más de 6 millones de personas ahorran ya mucho dinerito con sus compras. Así que chicos, aprovechad para todos vuestros juegos, RPG, acción, deportes, lo que más os guste, lo tenéis en la web y en la app de EVA disponible en España y Latinoamérica. Tenéis los enlaces en la descripción, así que ¡corran! Muy buenas a todos amigos y amigas, bienvenidos al vídeo de hoy porque queda ya una semana, exactamente una semana, para que podamos disfrutar de Call of Duty Black Ops 6, el lanzamiento más grande de la historia de Xbox Game Pass. Y en el vídeo de hoy tenemos que hablar y mucho de Black Ops 6 porque vamos a hablar tanto de las buenas noticias que nos llegan por parte de Treyarch como las malas noticias que no son pocas en términos de hackers, ricochet y por supuesto estos tramposos que nos hacen la vida imposible a los que intentamos jugar y disfrutar de este videojuego de manera limpia. Vamos a hablar de todo ello, de lo que está pasando en la comunidad de Call of Duty, de la que se está liando, de la respuesta de Activision a todo lo que ha pasado en las últimas horas con los hackers baneando jugadores, que estoy en lo último de lo último, los hackers están baneando jugadores a Activision y Activision, por hacerlo de alguna manera, ha hecho aquí una triple mortal con tirabuzón explicándonos que van a utilizar una inteligencia artificial que lo va a revolucionar todo, lo comentaremos en el vídeo de hoy sin abandonar porque tenemos otras novedades sobre todo relacionadas con Wolverine de PlayStation 5 y también con Star Citizen que podría estar desarrollando un acuerdo de publishing con Xbox de cara al videojuego Squadron 42 La noticia bizarra del día pero que la vamos a explicar y vamos a comentar qué pasa con el polémico Star Citizen y qué tiene que ver Xbox en todo esto. Pues te lo voy a comentar, así que vamos al lío porque el vídeo de hoy es espectacular, es enorme, tiene mucha información, mucha, mucha información, mucha polémica y mucho de todo, así que ponedos cómodos y vamos al lío porque tenemos la mejor información, como siempre, en la casa del Fake Insider. Un videojuego que nos anunciaron hace unos años y que desde entonces ha estado desaparecido es el juego de Wolverine, el juego de Marvel, el juego de Insomniac, el también conocido como el juego de Lobezno, el juego de aguja dinámica en este caso que, bueno, se presentó un teaser muy chulo, muy guay, pero desde entonces no hemos sabido nada. Sabemos que Drew Murray está detrás, que Insomniac está detrás, pero no conocemos demasiados detalles del videojuego salvo por el famoso hackeo que sufrió Insomniac y que llevó a todas las filtraciones y en el que pudimos ver gameplays iniciales o de etapas tempranas o de alfa o de prototipo, de como queráis llamarlo, del videojuego y que honestamente a mí al menos me recordaba muchísimo a God of War, la verdad, pero lógicamente en otra ambientación y con otro tipo de personaje, no con Kratos. En este caso, vuelvo a repetir, el señorito aguja dinámica. Pues bien, ¿qué hemos conocido hoy? Pues que este desaparecido juego del que no tenemos prácticamente información podría mostrarse este mismo año, porque el filtrador, que entiendo yo, el amigo Kurakasis, que tiene cierto acceso a ciertas backends de páginas web y demás, ha tenido la posibilidad de saber qué PlayStation podría estar preparándose para mostrar novedades de Marvel's Wolverine, Marvel's aguja dinámica muy, muy pronto. Cuando hablamos de muy pronto, ¿a qué nos referimos, Álvaro? Pues nos estamos refiriendo a este mismo año. Sí, en el año 2024 podemos tener novedades de este videojuego. Parece que ahora mismo no sabemos cuándo puede suceder, pero lo que parece claro es este año. Ya sea en los de Game Awards o en algún evento secreto de Sony que aún no ha sido anunciado y que por supuesto desde aquí desconozco si va a suceder o no. Sabéis que el mes pasado, en septiembre, alrededor de la Tokyo Game Show tuvimos un State of Play y luego ya, pues no sabemos, en principio yo entendía que PlayStation no va a tener más eventos este año salvo el contenido añadido que pueda tener en las de Game Awards. Igualmente saldremos de dudas en lo que queda del año, que creo que son ya menos de dos meses o bueno, sí, dos meses y medio lo que nos queda de año. Así que en esos dos meses y medio, pues o bien veremos a Wolverine en los de Game Awards o bien veremos a Wolverine en un evento de PlayStation. Pero para mi Curacasis es bastante fiable y estoy prácticamente seguro que lo que está diciendo es cierto. Así que muy atentos para un videojuego que, aunque veamos ahora, porque lo podemos ver dentro de muy poquito, no se espera su lanzamiento hasta finales de 2026. ¿Cómo lo sabes, Álvaro? Pues bueno, en los papeles internos de Insomnia que se filtraron en la filtración ellos mencionaban que el videojuego estaba proyectado para lanzarse a finales de 2026. Tal vez se pueda adelantar unos meses, pero no creo que puedan acortar el desarrollo un año para lanzarse en 2025 ni cosas así. Así que calma, cunde con este videojuego, pero sin duda va a ser muy interesante conocer más. Porque ya os digo, creo que es mejor ver un juego de manera oficial que verlo, pues, al fin y al cabo de archivos internos, de prototipos y demás. Creo que es un mejor vistazo conocerlo por nosotros mismos. Última hora de hackers, de chetos, de Black Ops 6, porque a una semana, esto no deberíamos estar hablando, pero es que a una semana del lanzamiento de Black Ops 6, ya sabéis que, como os comenté en el video de ayer, se había detectado un exploit a través del cual los hackers podían banear a quien le diese la gana seleccionando a dedo. De hecho, banearon a streamers, banearon a jugadores profesionales, gente que no usaba hacks y con esto rompían una promesa de Activision que era realmente que todos los baneados realmente habían usado hack. ¿A qué me refiero? Pues que no había falsos baneos, que no había baneos erróneos, nadie, no se equivocaban por error. Si alguien estaba baneado antiguamente en Call of Duty, significaba que había usado hacks en algún momento. Si no, no te baneaban. Creedme, hombre, hay muchos hackers que no están baneados, pero si llegabas a estar baneado, era que sí o sí habías usado hacks. Esto desde ayer cambió porque, ya sabéis, como os he dicho, que estos hackers habían conseguido acabar con esto, con este exploit y banear ellos a dedo a quien le daba la gana. ¿Cuál fue la primera solución de Activision que conocimos esta mañana? Pues básicamente desbanear a todo el mundo. A día de hoy se dice que actualmente a estas horas todo el mundo está desbaneado en Call of Duty, haya hecho o no haya hecho trampas. Fue la solución rápida que han tomado, no sé si positiva o negativa, esto habrá que evaluarlo con el tiempo, pero veremos. Después de toda esta polémica, después de todo esto en lo que Activision prácticamente no se había pronunciado, más allá de diciendo simplemente que estaban trabajando en monitorear todo esto, hoy han vuelto a vender Ricochet de forma positiva y sí es cierto que las intenciones de lo que el comunicado oficial que ha mandado Activision detallado sobre Ricochet, sobre el papel, me parece muy positivo. No voy a engañar que acabar con todo esto por los métodos que dicen que van a empezar a usar me parece muy positivo. Ahora, ¿la práctica va a ser diferente a la aplicación de todo esto? ¿La práctica va a ser diferente a la teoría? Pues lógicamente lo sabremos pronto. Pero, ¿qué es lo que está haciendo Activision con su sistema glorioso, no te sé la ignoría, Ricochet? Pues básicamente lo primero que nos han confirmado que de cara al lanzamiento de Black Ops 6 el 25 de octubre, han actualizado Ricochet y están entrenando a una inteligencia artificial para detectar tramposos. Básicamente una inteligencia artificial, ¿qué significa y cómo va a funcionar esta inteligencia artificial? Pues básicamente esta inteligencia artificial se desarrolla en base a las referencias que se toman de los jugadores profesionales que juegan en la Call of Duty League, lo que entendemos todo como los mejores jugadores del mundo de Call of Duty. Y esta inteligencia artificial registra cada partida, cada estadística de los jugadores de la Call of Duty League y si alguien desde su casa, desde el sofá, desde su silla gamer, desde su teclado, ratón o su mando es mejor o mucho mejor que estos jugadores de Call of Duty League, pues probablemente se vaya baneado ipso facto. Esto al principio, lógicamente, entiendo yo que tendrá problemas, es decir, tú estás implementando la inteligencia artificial que entiendo yo que será supervisada por algunos empleados, una inteligencia artificial que se basa en los datos de los jugadores profesionales y esto, lógicamente, va a provocar que de primeras algunos inocentes, aunque no sean muchos, sean baneados. Esto se irá ajustando como cualquier inteligencia artificial aprende y se entrena y entiendo yo que a lo largo del tiempo pues irá mejorando, lo irán ajustando, pero sí, esto de primeras va a afectar y algún inocente que sea muy bueno en su casa pero que por lo que sea no sea profesional, pues se puede llegar a ir baneado. Realmente es como, por así decirlo, una criba muy grande que puede que algunos justos paguen por los pecadores pero sí es cierto que dentro de esta plaga de grandísimos jugadores profesionales que salen de Call of Duty absolutamente debajo de las piedras, que salen de cualquier lugar, pues estos automáticamente se pueden ir baneados y esto es de una manera sencilla, por así decirlo, de acabar con los tramposos y también, por así decirlo, de una manera sencilla del fracaso de Ricochet porque esto al fin y al cabo es aceptar el fracaso de Ricochet que ha sido durante todo este tiempo y que no sé si es mejor o peor que otros anti-cheats, yo creo que es bastante peor, en mi opinión, por supuesto pero su objetivo no lo ha cumplido, en Call of Duty siguen campando los hackers a sus anchas y de hecho el desastre que está ocurriendo en este momento es en el que han desbaneado absolutamente a todos los tramposos en el que los hackers pueden banear a dedo a quien le dé la gana, a los streamers famosos, a los jugadores profesionales a quien le dé la gana, pues después de este desastre entiendo yo que, bueno, que lo de la inteligencia artificial sin duda es una forma positiva de intentar acabar con esto, pero como digo, del dicho al hecho y un trecho y ahora mismo, honestamente, la seguridad o la capacidad que podríamos tener aquí de decir que Call of Duty Black Ops 6 va a estar libre de hackers, yo ahora mismo, honestamente, no lo puedo decir parece que están trabajando, sí, parece que se han comprometido, sí, pero el compromiso lleva ya muchos años y no vemos, en efecto, es raro que tú si juegas habitualmente a Call of Duty no te cuentes hackers en prácticamente cada una de las partidas que juegas ya sea en el multijugador o ya sea en Warzone, en Warzone todavía es aún más flagrante así que, a ver cómo queda todo esto, pero al menos sabemos que Activision es consciente de lo que está pasando y que está trabajando en ello, así que ya solo falta esperar a ver qué ocurre Entramos en bloque Call of Duty, queda exactamente una semana para que todos podamos disfrutar de Call of Duty Black Ops 6, que además, como sabéis, es el primer Call of Duty que vais a tener disponible día 1 en la suscripción de Game Pass Es importante tener en cuenta una cosa, y es que si jugáis desde Nueva Zelanda si hacéis el truquito, ya sabéis que podéis jugar un poquito antes así que, una vez dicho esto, queda una semana, un poquito menos si cogéis las maletas a Nueva Zelanda vamos a hablar de las novedades que ha presentado hoy Treyarch en Call of Duty Black Ops 6 que creo que son muy interesantes y sobre todo, la gran mayoría enfocados al multijugador aunque también algunas a la campaña En primer lugar, vamos a hablar de la campaña muy rapidito porque los detalles que hemos tenido sobre todo es que, en primer lugar, no va a haber varios finales simplemente va a haber un final y punto, ese es el final de la campaña y fin de la historia Y por otro lado, lo que se ha tratado es la duración según han confirmado Treyarch al medio IGN se ha dicho que la campaña de Black Ops 6 va a durar más que la de Cold War la de Cold War, para que os hagáis una idea, duraba aproximadamente unas 6-7 horas así que se habla de que esta campaña de Black Ops 6 va a durar pues eso también 6 horas, 7 horas, de 6 a 9 horas depende lógicamente también en qué dificultad y cómo sea vuestro ritmo de juego aunque Treyarch ha dejado caer que aunque os paséis la campaña de Black Ops 6 a modo speedrun va a ser más larga que la campaña de Call of Duty Cold War así que entiendo yo que tendrá más capítulos y demás lo que objetivamente lo hace una campaña más larga aunque vuelvo a repetir, ya como jugáis cada uno pues lógicamente eso no depende ni de Treyarch, ni de ti, ni de mí cada uno juega a su manera eso es lo que tenemos de la campaña, no hay mucho más como digo, no hay múltiples finales parece que volvemos a una campaña clásica, lineal nada de mundos abiertos, nada de cosas raras de Raven que pasó en el modo Warfare 3 sino que la campaña va al grano y a lo que debe ir que ser una película de acción entretenida lo que ha sido siempre la campaña de Call of Duty y eso es lo que debe esperar en Call of Duty Black Ops 6 a partir del 25 de octubre una vez dicho esto, estamos en el multijugador porque hay, ya os digo, mucho que comentar y sobre todo algunas cosas muy buenas y otras cosas no tan buenas empezamos viendo las armas y es que ya han confirmado que Call of Duty Black Ops 6 va a tener de lanzamiento un total de 35 perdón, 35 armas principales o primarias yo en este caso he puesto 25 ha sido un error tipográfico que ahora mismo voy a editar pero bueno, un total de 35 armas 3 menos que de lanzamiento tuvo Modern Warfare 3 aunque hay que tener en cuenta que Modern Warfare 3 reciclaba más bla bla bla, ya lo sabéis pero bueno, 35 armas que si funcionan bien y que dan una variedad de meta yo creo que a mí lo que no me preocupa de Call of Duty Black Ops 6 en temas de armas es precisamente la cantidad si no más bien la utilidad porque ya sabéis que al final el videojuego se vuelve muy metadependiente y todo el mundo tiene que jugar en la misma arma porque además ya sabéis que con todo este rollo del skill based matchmaking pues tenéis que jugar con las armas que hay que las que dicta el meta porque si no, os van a ganar porque os va a poner en cada lobby que parezca las finales del mundial de Call of Duty estas son las armas 7 fusiles de asaltos 6 subfusiles 2 escopetas 3 rambos o amateriadoras ligeras 4 rifles de tirador rifles de estos de tira-tira y 3 snipers ok luego tenemos por aquí las ventajas ventajas número 1 ventajas 2 y ventajas 3 ya sabéis tenemos ventajas tanto de destreza como de carroñero las típicas ventajas también tenemos la de bankroll la de asesino y estas dentro de la ventaja número 1 todas las opciones que podemos tener las ventajas rojas las ventajas azules tenemos también otras 7 ventajas diferentes dentro de las clases de reconocimiento y por último también tenemos las verdes que ya sabéis que tenemos el chaleco de campo la máscara táctica cambio de armas rápido con el fast hands etcétera etcétera lógicamente hay muchas ventajas que desconozco ahora mismo así que no puedo detallaros demasiado y tampoco quiero alargar mucho el vídeo pero aquí tenéis un poquito las ventajas que vamos a tener en Call of Duty Black Ops 6 vamos a continuar porque tenemos más material y aquí tenemos el principal problema que yo veo para Black Ops 6 al menos para mi experiencia personal jugable que es el de las mejoras de campo porque la segunda que veis es decir arriba en la esquina de la derecha está el inyector de morfina ¿qué es el inyector de morfina? pues los que seáis clásicos de Call of Duty sabréis lo que es el última batalla y es esto de que te matan te quedas tirado en el suelo y si matas a alguien o si tus compañeros te reviven pues puedes seguir en el campo la verdad es que para un multijugador PvP igual que en su día me parecía una basura última batalla me lo sigue pareciendo una basura un componente incluso súper tóxico y súper negativo para el gameplay pero está añadido como ventaja de campo y lo podréis obtener a partir del nivel 44 y os pido por favor que no lo uséis porque es una guarrería pero bueno luego haréis lo que os salga de las pelotas por supuesto pero aquí lo tenéis ventaja de campo de inyector de morfina el último batalla de toda la vida un desastre ya os digo ya tienes que rematar a los enemigos no es matarlos lo matas y se queda en el suelo y no te cuenta la guila hasta que no lo remate en fin un error en mi opinión muy grande respecto a otras buenas noticias que hemos tenido aquí tenéis la lista de armas completa por si queréis echarle una captura y miradlas tranquilamente estas son todas las armas y a qué nivel se desbloquea cada una está la Zetme por ejemplo el legendario fusil de asalto español está el Zetme como Model L al nivel 40 se desbloquea luego tenemos algunas de las Wildcars también que están aquí aquí tenéis las Wildcars las 6 Wildcars o comodines que vais a tener de lanzamiento imagino que conforme vayan saliendo las diferentes temporadas saldrán más y por último todas las rachas de bajas que ha compartido aquí el compañero Charlie Intel que son unas 15 y que bueno que está en el RCXD el lanzacohetes Arcángel Lua V contra V la Torreta Sam Ataque de Napalm el Chopper hay un montón de rachas que lógicamente habrá que probarlas una a una a ver qué tal están a ver qué tal funcionan y a ver por supuesto cuáles son las que más se adaptan a nuestros un poco hostilos de juego ok esto es un poco las novedades que han presentado como os digo también han presentado el tema de las armas en el aspecto de estadísticas aquí lo tenéis primer vistazo al armero detallado de Call of Duty os voy a poner la imagen en grande donde básicamente podemos ver todas las estadísticas esto es uno de los grandes avances que hemos obtenido en Black Ops 6 que es básicamente que cualquier accesorio que pongamos nos va a marcar al detalle en cada miembro en cada punto del cuerpo el daño que hace muy positivo así como también temas de la precisión cómo afecta en muchos ámbitos la movilidad el poder de fuego y por supuesto también el manejo antes simplemente te ponía una barrita cómo sube cómo baja el manejo cómo sube cómo baja la movilidad cómo sube cómo baja la precisión y ahora te detalla en cada uno de los puntos cuánto modifica cada accesorio no vamos a poder si ya me tiraba yo horas antes haciendo armas porque no me enteraba mucho de la copla ahora por lo menos me voy a enterar un poquito más pero a su vez teniendo esta gran cantidad de datos probablemente aún le dedique más tiempo a la hora de crear las clases hablemos ahora de Star Citizen y muchos estaréis diciendo Álvaro no has hablado de este polémico videojuego en la historia de tu canal ¿por qué hablas ahora? pues bien Xbox podría estar detrás de cierto contenido para Star Citizen quédate en el vídeo porque es muy importante lo que te voy a comentar y sobre todo muy interesante no te quedes pillado ni rayado ni nada de eso vamos a poner para poneros un poco en contexto sobre todo para los que no sabéis qué es Star Citizen Star Citizen es un juego absurdamente enorme y remarco el absurdo que ha estado en desarrollo desde el año 2012 y durante los 12 años que lleva en desarrollo porque el videojuego todavía no se ha acabado su estudio a través de diferentes crowdfunding ventas de contenido en el videojuego y demás han recaudado más de 700 millones de dólares para realizar este videojuego lo que lo convertiría sin duda en uno de los juegos más caros de la historia a pesar de esta enorme cantidad de fondos con Star Citizen el videojuego lógicamente si vais a jugarlo en PC a día de hoy sigue en un estado incompleto y lógicamente después de tanto dinero después de tantos un poco financiadores con el crowdfunding y demás pues lógicamente el videojuego ha sido objeto de muchísimas críticas constantes sobre todo por promesas incumplidas por retrasos y por una gestión problemática del proyecto como tal el estudio lógicamente debido a sus enormes ambiciones creo que son demasiado grandes ha enfrentado a numerosos o más bien innumerables desafíos financieros y de desarrollo que han resultado en múltiples problemas a lo largo de estos 12 años desde reducción de personal se han descubierto también gastos en lujos innecesarios y también una cultura laboral interna que ha sido descrita como caótica y como más gestionada uno de los principales problemas que siempre ha tenido Star Citizen vuelvo a repetir ahora vamos a hablar de lo que tiene que ver todo esto con Xbox pero bueno uno de los principales problemas que ha tenido siempre Star Citizen ha sido el motor del videojuego que es al fin y al cabo una versión modificada del motor de Crytek el CryEngine y en este caso aquí se llama Star Engine y este motor pues ha causado numerosos retrasos debido a su complejidad a las dificultades técnicas además de que hay un problema principal que se llama Chris Roberts Chris Roberts es el fundador del estudio CIG lo vamos a llamar CIG en lugar de Cloud Imperium Games y básicamente este señor Chris Roberts dicen que es un enfermo del perfeccionismo y de la microgestión esto lógicamente ha llevado a numerosos cambios a lo largo de estos 12 años de desarrollo con cambios en el alcance del proyecto sobre todo que han frenado muchísimo más el progreso como tal han obtenido 700 millones de crowdfunding y a nivel financiero este estudio ha gastado 637 millones en el desarrollo con más de 100 millones de dólares al año desde el año 2020 y esto lógicamente ha llevado al estudio a una situación en la que el dinero recaudado se está agotando vuelvo a repetir han recaudado en total 700 millones quitadle impuestos y todas estas cosas y ya han gastado 637 por tanto la compañía ¿qué pasa? que necesita urgentemente nuevas fuentes de ingresos para continuar con esta citizen porque parece que la idea no es ni mucho menos abandonarlo entendiendo ya el contexto de la situación de un estudio que ha obtenido 700 millones y que ya prácticamente se ha gastado todo que la gente cada vez tiene menos confianza en el proyecto que ha habido muchos cambios muchos retrasos muchos engaños y mucho todo surge una posible relación con Xbox sí una posible relación con Microsoft y es que a principios de este año el estudio CIG Cloud Imperium Games ha realizado una presentación privada a Microsoft mostrando un videojuego derivado de Star Citizen con el que pretenden obtener mucho dinero Star Citizen al fin y al cabo pretende ser una plataforma multijugador como servicio prácticamente un simulador de vida espacial podríamos decir mientras que están desarrollando otro proyecto el proyecto se llama Squadron 42 se ha mostrado algo en algunas ocasiones y al fin y al cabo es un spin-off de Star Citizen pero no es un videojuego como servicio una plataforma bla 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 es simplemente una campaña narrativa dividida en 20 capítulos como tal este videojuego Microsoft se le presentó a principios de este año entiendo yo que para obtener algún acuerdo de publishing actuar como second party o incluso también obtener también lógicamente con este acuerdo de publishing la financiación suficiente para llevar a cabo Squadron 42 y una vez que vendan este Squadron 42 obtener más dinero para Star Citizen como tal sabemos que según Insider Gaming ha habido una presentación ha habido una reunión ha habido contactos entre Microsoft y este estudio Cloud Imperium Games para lanzar este videojuego en Xbox lógicamente lo que os puedo decir ahora mismo es que no se ha confirmado ningún detalle específico de una colaboración directa con Microsoft o Xbox pero si lo que podemos tener claro es que esta presentación sugiere que el estudio podría estar buscando pues eso una inyección de fondos o apoyo para lanzar Squadron 42 lo antes posible porque ese es el objetivo lanzar este proyecto lo antes posible para que los ingresos provenientes de este juego ayuden a financiar el desarrollo de Star Citizen como tal hay mucho interés como digo del estudio en acelerar el lanzamiento de Squadron 32 y atraer a Microsoft podría darnos a entender que están considerando ciertas alianzas como digo de partnerships de publicación y demás para obtener una alianza estratégica y asegurar que el juego tenga un lanzamiento entre otras cosas en plataformas como Xbox y por qué no también un lanzamiento incluido en el servicio de suscripción Game Pass lo que haría que esta asociación potencial no solo estabilice las finanzas de ZIC sino también impulsaría la visibilidad de Squadron 42 y por consiguiente del universo de Star Citizen en un mercado más amplio el mercado de las consolas lo que le podría darle la oportunidad de cumplir finalmente con las expectativas que tienen los fans en un Star Citizen que durante más de una década no ha cumplido con esas expectativas así que situación muy interesante la de Star Citizen situación muy interesante también esta de que Microsoft podría estar detrás de cierto acuerdo con cierto juego polémico para darnos este Squadron 42 que al menos lo que se ha visto pinta muy bien luego que cumplan es otra historia así que no sé qué opináis en la caja de comentarios pero me ha parecido un tema muy interesante para traer al vídeo un rumor un rollete muy chulo así que hacedmelo saber en la caja de comentarios porque me interesa muchísimo vuestra opinión señores esto ha sido todo por hoy la verdad es que está todo muy calentito tanto para bien como incluso para mal de cara al lanzamiento de Black Ops 6 igualmente estoy deseando poder probarlo incluso tal vez hagamos en este canal algún stream probando el multijugador de Call of Duty Black Ops 6 de lanzamiento estad muy atento a las redes porque os informaré de todo el contenido que vamos a crear de cara al lanzamiento de Black Ops 6 que no va a ser poco pero por supuesto tenemos que seguir cubriendo toda la actualidad todos los rumores y toda la información de la industria del videojuego como siempre hacemos es por eso que te pido que dejes tu like que compartas los vídeos que son muy importantes y que te suscribas a este canal y actives la campanita para estar a la última efectivamente estarás a la última señores muchísimas gracias a todos por el apoyo nos vemos en la próxima stay sexy adiós gracias a todos